En las calles de Montreal continúa el ambiente del jazz y aunque la lluvia está presente desde temprana hora, no es impedimento para que niños, jóvenes y personas de la tercera edad se sumen a la fiesta en sus diferentes escenarios. ¡Suscríbete al canal! La animación que cada día recorre la avenida St. Catherine para invitar a la gente a las actividades del festival corrió a cargo del Urban Science Brass Band, que a ritmo de hip-hop va con su contagiosa música invitando a transeúntes y comensales de los bistros aledaños para sumarse a la celebración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con información de Carmen Varela e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex. ¡Suscríbete al canal!